El movimiento social y popular en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, marchó este miércoles hacia el ayuntamiento como una especie de calentamiento previo al llamado a huelga que han convocado para el día 7 y 8 de marzo. Con las consignas, la huelga va con fuerza y el síndico Callao y el pueblo abandonado, los manifestantes iniciaron la marcha en la avenida Libertad, culminando frente al ayuntamiento en demanda de reivindicaciones. Agradecemos a Agenda56.com por estas declaraciones. Escuchamos a continuación. Los grupos sociales, la unión de junta de vecinos, el Falco, entre otras, al inicio de un proceso de lucha que va a culminar con la huelga del 9, del 7 y el 8 de marzo. Nosotros entendemos que el ayuntamiento en esta ocasión que vamos a piquetear ha abandonado, como dice la consigna, el síndico Callao y esos funcionarios del ayuntamiento Callao y el pueblo abandonado sin construcción, sin acera, sin contene y todos los servicios precarios de parte de ese ayuntamiento. En ese sentido, nos vamos a dirigir como inicio, valga la redundancia, del proceso que ha iniciado con marcha, piquetes, vigilia y con la huelga del 7 y el 9. Nosotros somos parte de la sociedad, nosotros hemos estado sufriendo en carne propia la dejadez de las autoridades de educación y del gobierno en lo que es en materia educativa, tanto a nivel inicial, media como educación superior en San Francisco de Macorís, nosotros como movimiento estudiantil respaldamos todo lo que está diseñado por el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís en busca de las reivindicaciones más sentidas que tiene este pueblo, que el gobierno ha abandonado a su suerte, pero además...